Estamos movilizados desde el día 19 de enero por la intención de la compañía Imperial Tobacco de cerrar esta fábrica de tabacos. Una de las características, una de las paradojas que se da en esta movilización es que al contrario de lo que ocurre en muchos sitios, que es el comité el que comanda la movilización, en este caso el comité está sobrepasado y además no lo digo con pena, lo digo con orgullo. Es un motivo del orgullo que sea la misma plantilla la que fuerza al comité a adoptar medidas de presión en un momento dado más duras de lo que podría ser normal en organizaciones como UGT de comisiones. Actualmente la ONCE ha derivado, como he dicho antes, en ser una mera empresa, una mera multinacional del juego.